Condenas, rechazo y pedidos al Estado ecuatoriano de activar mecanismos de protección para el trabajo de los periodistas fueron los pronunciamientos de gremios periodísticos luego que se hiciera público el atentado del que fue víctima el comunicador de Ecuavisa, Lenin Artieda, la mañana de lunes, al abrir un sobre con una memoria USB que al insertarla para ver su contenido explotó. La Fundación Andina para la Observación, estudio de medios conocida también como Fundamedios, emitió una alerta urgente sobre el ataque y condenó el hecho y además exigió a las autoridades correspondientes que se realicen las diligencias inmediatas luego que se hizo público que periodistas de los canales El Amazonas y TC Televisión recibieron la semana anterior sobre con dispositivos similares al que la mañana de este lunes detonó dentro de las instalaciones de Ecuavisa. Fundamedios rechaza estos graves agresiones contra la libertad de prensa en Ecuador y exigimos a las autoridades las diligencias inmediatas para dictaminar a los responsables sentenció. Asimismo, la red de periodistas libres del Ecuador rechazó el ataque y exigió al Estado activar mecanismos de protección para los periodistas. Para Última Hora Ecuador, Laura Sánchez.